Mientras te quiero, el sol se apaga Y si Dios que nada no existe, te amaré mucho más Todavía no puse mi milagro, Dios mío Que corta esa vida, mi amor No voy a dejar más consuelos tontos Si pasa algo malo esta vez Te voy a buscar Y la oscuridad ¿Oíste? Vamos a ver un sonido desde la oscuridad Y te amo por eso Y eso afecta a todos A mí mismo, a vos, a nuestra próxima mañana A todas las maneras que se enrosca el humo Y miro los campos de sus ojos Y sé que les miento Y me miento El amor, su acto Deberían considerar Algo más Que dos pedazos de carne explicándose O todo está perdido El amor, como pasto del jardín Con caracoles pitados Y aplastados Abandonados A una fuerte Y tu sentencia de otra guila Triturada para siempre Todo Esa es time ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!